como están espero que te encuentres bien hoy en este nuevo vídeo te vamos a enseñar cómo ocultar los me gustas o las reacciones en tu cuenta de facebook así que para ello te vamos a enseñar paso a paso para que así puedas ocultar todos los me gustas y las reacciones en tu cuenta de facebook pero antes de continuar te invito que te suscribas a nuestro canal de youtube comentarnos dejar tu like este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales para hacer esto vamos a entrar a nuestra cuenta de facebook haces clic en tu cuenta de facebook estando acá bueno vamos a ir a las tres rayitas en la parte derecha de la pantalla haces clic estando acá vamos a ir a configuraciones y privacidad vamos a darle clic una vez acá vamos a darle clic cuando dice configuración haces clic acá una vez que hemos hecho esto vamos a deslizarnos hacia abajo deslizamos en la parte de acá como te verán cuando dice configuraciones de noticias preferencia de noticias y preferencias de reacciones en este caso vamos a darle clic vamos a darle clic dice preferencias de reacciones haces clic y en la parte de acá como te verán acá tenemos para ocultar el número de reacciones y también para ocultar las en las publicaciones de otras personas y también en las publicaciones que hagamos en nuestra cuenta de facebook así que para ello vamos a ocultar lo que sería en tus publicaciones vamos a darle clic para activar esto y si desean también lo pueden activar lo que sería la en publicaciones de otras personas si desean lo activan o solamente activan la parte de acá como ustedes ven así estaríamos ocultando los me gustas y las reacciones de nuestra cuenta de facebook así de fácil puedes hacer esto puedes ingresar desde tu cuenta de facebook ingresas una vez acá te vas a ir a las rayitas en la parte derecha de la pantalla haces clic estando acá vamos a lo que sería configuraciones y privacidad estando acá seleccionamos configuración una vez acá vamos a lo que sería de alistarnos hacia abajo para ello vamos a buscar como ya les comenté hace rato preferencia de reacciones haces clic una vez acá como será en este caso ya lo tenemos activados si no lo tienes activado solamente activas el interruptor y así estarías activando lo que sería para ocultar las reacciones y los me gustas en tus en tu cuenta de facebook esperando amigos que este vídeo les haya sido de mucha importancia no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like